De manera que el hombrecito regresó. Parece que no tuvo suficiente escarmiento. Parece que no. Los dos no hemos terminado todavía, Armando. Ahora que no está con sus gorillas, ¿qué? Venga, venga. Idiota. Y no me amenace con armas porque se las hago a tragar. ¿Y? Solo no vales nada, ¿no? No te mato porque no quiero ensuciarme las manos con una porquería como tú. Venga, venga para acá. Mi hermano necesita hablar con usted. No tenemos nada que hablar. No te vas. Y menos cuando vengo a buscarte en estas condiciones. ¿Cómo te atreves a venir después de todo lo que has hecho infeliz? ¿Me vas a decir en dónde puedo encontrar a tu amiguito Franco? No lo sé. Y si lo supiera, no te lo diría. Y a mí no me amenaces porque soy capaz de lo peor. Se vuelve al carro. Al camioneta. ¡Vamos! ¡Don Armando! ¡Don Armando! ¡Ayúdenme a levantar, imbécil! Me permita, don Armando. ¡Ay, me muero del dolor! ¡Ayúdenme a levantar, imbécil! ¡Ayúdenme a levantar, imbécil! ¡Ayúdenme a levantar, imbécil! Esa me las va a pagar tarde o temprano. En cuanto a su amiguito, lo encontraré. Juro por mi alma que lo voy a encontrar así se esconda debajo de las piedras. Por lo que veo, ya está muy recuperado Franco. Se ve muy saludable. Gracias, señorita Sarita. Voy a continuar con mi trabajo. Nos alegra. Estábamos muy preocupadas por usted. Es bueno tenerlo de nuevo en casa. Con permiso. Me voy a empezar a preocupar si comienzas a coquetear de nuevo con él, Jimena. Tranquila. En este momento solo me importa a Leandro. ¡Ay! ¿De qué hablas? Lo estuve pensando anoche y creo que me voy a decidir. Hay algo en la propuesta de Leandro que me parece muy interesante y debo aprovechar. Aunque te parezca raro, no lo receso del todo, hermanita. Y muy pronto voy a darte una sorpresita a ti y a toda la familia. La bruja de Raquel y Gabriela quieren celebrar su triunfo del compromiso de Jimena con el Leandro. Pero no le voy a seguir la corriente como ustedes. ¡Ay! Abuelo, ¿tú crees que yo no lo sé? Yo pienso exactamente lo mismo. Me parece una soberana tontería todo esto que está pasando y precisamente por eso tenemos que estar allí para enterarnos hasta dónde llevan las cosas. Bueno, hay que tener razón, bueno. Insisto que nos alejemos de la hacienda de los Elizondo. Reconozco que el plan no salió como pensábamos y lamentablemente me equivoqué, hombre. Me equivoqué. Yo sé que puedes matarme con las instituciones, pero yo no reconoce mis hermanos. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiel... No me imaginé que Jimena no saliera con esa sorpresa de fijarse en ese tipo y... Y Juan, pues, usar a su hermana Sarita... Le advertí que ya es muy tarde para retroceder. Y no lo haremos. Yo soy el más interesado en permanecer allí. Así que olvídalo. Abandonaremos esa casa bajo ninguna circunstancia. ¿Qué? Me alegra mucho verte recuperado, Franco. Sufrí mucho con lo de tu accidente y no tuve paz ni un minuto. Y por eso te enredaste con el primero que te propuso matrimonio, ¿no? ¿Ya lo sabes? Claro. ¿Y estás enojado? A ver, ¿y qué crees? No me desagrada. Eso significa que sigues interesado por mí. Mira, déjame explicarte por qué lo estoy haciendo. A ver. Ponme atención. Mucha atención. Gracias. Quiero haber Garage. ¿Cómo se ha電 verte? Porque sigo en el mensaje hechos. No me desagrada. Tienes en joking. No me desagrada. Estoy bien. Upréstas. No, no me desagrada. Sí, carreo. Eso no me. BERTado. No me vehicles hay. 472 no me gusta. Sí. No me desagrada. No me desagrada. ¡Gracias! ¿A dónde le dijiste, mamá, que me llevarías? A la ópera. Tosca. ¿Cómo así que tosca? ¿Me insultas? Digo que la ópera se llama Tosca de Giacomo Puccini. Ay, perdón. Es que no sé mucho de esas cosas. Yo la conozco más o menos. Ya te explicaré de qué se trata para que no vayas a meter las patas. Tu mamá debe quedar convencida que fuimos al teatro. ¿Se va a ver con la novia, don Franco? Sí. Ay, qué pesada que don Oscar todavía no se ha reconciliado con la de él. A eso va Franco. Se trata de la misma. ¿Cómo así? ¿No me digan que compartan hasta la novia? Bueno, ya me voy. Sí. Oye, ¿tienes suficiente dinero? No mucho. Toma. Y ponte pilas. Recuerda que tienes que despancar al tipo ese que pretende casarse con ella. Tranquilo, sí, haré lo mejor. Ya peínate, ¿no? ¿Por fin me vas a decir a dónde irás? Ay, lo siento, querido, pero no puedo. Somos cómplices, Jimena, y no podemos tener secretos. Sí, pero acordamos que tú ibas por tu lado y yo por el hijo. No, me preocupa mucho dejarte sola en la calle. Va y te pasa algo y cómo le respondo a tu familia. Nos vemos a la una en este mismo lugar, ¿no? Bueno. Chao. 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 Me sorprende que mi nieta Jimena se pueda interesar en un imbécil como Leandro. Esa muchachita tiene gustos extraños. ¿Por qué no agradece que se haya fijado en alguien decente y no en un cualquiera, como suele suceder con algunas mujeres? Eso es cierto. ¿Cuántas niñas de buena familia han caído en manos de hombres que no les conviene? Afortunadamente, nosotros no tenemos ese problema. Creo saber cuál es el cambio de planes. No es difícil adivinarlo después de todo lo que vi. No van a atacar a nadie directamente, pero pretenden perjudicar a las hijas de doña Gabriela. No se entrometa, Eva, o el acuerdo que hicimos. No me voy a callar. ¿Qué culpa tienen de todo lo que hizo don Bernardo con Lidia? Es injusto que las utilicen para vengarse. Ellas son inocentes. ¿Por qué tienen que pagar las culpas de su papá? Lo que hace con doña Norma es cruel. Pues fíjese que a pesar de las apariencias, pues no, no la utilizo como un instrumento de venganza, porque aquí donde me ve estoy muy asustado con lo que está pasando. ¿Sabe por qué? Porque me aterra enamorarme de alguien a quien debía considerar mi enemiga. Y no sé, no sé qué es lo que siente por mí, pero lo que yo siento por ella es algo que nace, que está aquí. Está aquí. Son buenas personas. Pero como obreros, no sé qué les pasa. Trabajan y trabajan y trabajan y no le veo la cara a la dichosa cabaña. Abuelos, están tomando el tiempo para hacer las cosas bien hechas. ¿Quién llegó? Que yo sepa, no estamos esperando a nadie. Buenos días. Buenos días, ¿qué desea? Busco a Fernando Escandón, ¿está en casa? Sí, sí está. Soy Armando Navarro, amigo de él. Le dicen que lo necesito, por favor. Eva. ¿Le pasa algo? Ese hombre que está con Fernando Escandón ¿sabe a qué viene? Es su amigo. ¿Por qué? ¿Usted lo conoce? No. No, no, curiosidad. ¿Está segura que es su amigo? Eso fue lo que escuché en el comedor. Voy al cuarto, Eva, permiso. Increíble que ese desgraciado esté aquí. Increíble. ¿Y dices que esto es una cabaña? Bueno, todavía no tiene cara, pero dentro de poco la tendrá. Fue idea de mi suegra que entendió que a mi esposa y a mí nos conviene vivir separados del resto de la familia. Tienes suerte. Te consienten como un príncipe. No me quejo. Ahora soy el jefe de la casa y mis deseos son órdenes. ¿Y estos obreros son los únicos que se encargan de la obra? Eh, no. Hay otro más, pero no lo veo. ¿Dónde está su hermano? Va a buscar unos ladrillos. ¿Lo necesita? No, solo preguntaba. Vamos. ¿Cómo se llama? ¡No se pelan más! ¡Que no va a ser don Juanito! ¡Lo voy a matar, don Juan! ¡Don Juan, por favor! ¡Don Franco! ¡Don Franco! ¡No, no, no, no! ¡Lo van a matar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese idiota fue el que empezó! No soporto que trate de dominarme. Lo hago por tu bien, Juan. Te advertí que no te enredaras con Norman y Zondo, hombre. A mí no me adviertes nada. No te importa lo que hago con ella. ¡Me vas a meter en problemas a todos! ¡Pues es mi problema! ¡No el tuyo ni el de Franco! Yo no me entrometo en lo que ustedes hacen con Jimena. ¡No se metan en lo mío! ¿O dejas de verte con Norma, hombre? ¡O no regresamos a esa casa! ¡Ya! 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 ¡No se golpeen mal! ¡No más! ¿Usted qué hace aquí? ¿Por qué no se quita del medio? ¡Se supone a que le demos un golpe! ¡Dáemelo si es capaz de pegarle a una mujer! ¡Juan, ya deja de pelear, por favor! ¡Me pueden echar! ¡Me pueden despedir si quieren! ¡Pero no permito que se traten como enemigos! ¡No me gustan las peleas! ¡Y menos entre hermanos! ¡Usted es mucho más fuerte que Don Oscar, Don Juanito! ¡Tengan cuenta que eres menor! ¡Sí, pues será menor! ¡Pero pretende manejarnos con un dedito! ¡Porque para dominante no le gana nadie! ¡Pero a mí me respeta! ¡Voy a hacer lo que te dé! ¡Ya! 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 ¡Y tú ven conmigo! ¡Fáltame! ¡Que suéltame! ¡Ven para acá! ¡Dios mío! ¿Qué les pasa a estos muchachos? Parece que tuvieran el diablo metido en el cuerpo. Voy a las oficinas del centro y estaré ocupado todo el día. ¿Quieres salir? No, no. Tengo nada que hacer fuera de la casa. Te convendría salir, porque te veo muy nerviosa. Anoche no dormiste bien. ¿Te interrumpí el sueño? No te preocupes. ¿Es posible que llegue tarde Armando Navarro? Me invitó a cenar para agradecerme un favor que le hice. Me parece muy bien. ¿En serio, mi amor? Distrájate en algo, porque estás muy encerrada. Y eso altera a los nervios. ¡ demos una serie de fallingas! ¡Muy LONOR Determine Tres ¿Y don Juan no va a comer esta noche? Posiblemente no. Lleva más de media hora en el baño y todavía nada que sale. Seguro que va a salir. Porque a mí me pidió que le arreglara la mejor ropa. ¿A dónde crees que irá? ¿Quién sabe lo que ese hombre tiene metido en la cabeza? Mírame, yo soy la otra. La que tiene el fuego, la que sabe bien qué hace. Tu sonrisa es la caricia. Que me mueve, que me hace enloquecer. Y en la penumbra misterioso Cada noche me deslumbras y te pierdes al amanecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre Que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas Y me hace temblar Pero me hace sentir mujer ¿Qué estás diciendo? ¿Que Norma te obligó a abandonar el cuarto? Pasé el resto de la noche en el cuarto de huéspedes Y allí seguiré Porque ella se resiste a dormir conmigo No la reclame porque No quiero que piense que me estoy quejando Esta situación tiene que cambiar Ella es tu esposa Y está en la obligación de compartir contigo No la voy a presionar a nada Porque sería peor Oye, ¿lo dices en serio? O simplemente para tranquilizarme, Franco Como lo oyes Jimena juró que está dispuesta a casarse conmigo Antes que con Leandro Santos O sea, ¿antes de dos meses? Sí, antes de dos meses Y lo dices así como si fuera cualquier cosa, Franco Deberías estar feliz Pues la verdad Ahora que lo pienso en serio Comienzo a dudar, Oscar ¿Cómo así, Franco, ah? Pues no lo había pensado tan bien Hasta anoche, la verdad Oscar No sé, yo no la quiero No sé si pueda soportarla cuando estemos casados Y qué tal si no le puedo responder, ¿eh? ¿Cómo no le vas a responder, ah? ¿Que no eres muy macho o qué? ¿Qué le pasa, Franco? Aparte ella es bien bonita Y no te va a costar trabajo Lo dices porque no estás en mi lugar, ¿no? No digas babosadas, Franco ¿Cómo nos vamos a echar para atrás Cuando ya tenemos el pan en la puerta del horno? Piensa nada más en todo lo que vamos a ganar Cuando te cases con Jimena, Franco ¿Por qué no salen de una vez? ¿Qué en qué el baño es para hacer visitas o qué? Desde que perdí a Rosario ya nada me importa, ¿sabes? ¿Qué diablos quieres, Armando? Hablar contigo No, por lo visto tendré que irme de aquí Y esconderme en el último rincón del mundo Donde no puedas encontrarme ¡Ni lo intentes! Porque te seguiré a donde vayas Rosario Te lo ruego Hablemos como dos personas civilizadas Tú no eres eso, Armando Eres un rufián Deja la soberbia y confiesa que no te va bien sin mí Mira, si piensas que puedes cerrarme todas las puertas Estás muy equivocado, Armando Ya conseguí trabajo En un bar de mala muerte Cualquier cosa es preferible arrebajarme contigo Te hago falta Y tú también me haces falta Si no puedes recuperar el amor de ese muchacho ¿De qué te vale huir de mí? Si lo piensas te estoy salvando de cometer un error Para él tú no eres más que un capricho En cambio yo Te quiero de verdad Eres mi buena estrella Te necesito Se va rabiosa porque la fiesta se va a celebrar en esta casa y no en la suya Reconozca que no quiere tropezarse con mi esposo porque le tienes celos ¿Calo celo? ¿Celo de qué? De mí naturalmente Usted todavía está enamorado y se muere por mí No sea ilusa Ya quisiera que yo hubiera sido su esposo aunque fuera por un día Hubiera gozado conmigo mucho más que con ese viejo decrépito toda la vida Calixto no es ningún viejo decrépito No, es una momia polillada igual que usted Un par de esqueletos a punto de desbaratarse Al menos no está inválido como usted Martín No quise ofenderlo No diga nada No diga nada Lo siento De veras Pero es que usted me obliga a decir cosas que no debo ¿Para qué me desata la lengua viejo sinvergüenza? Muchachos ¿Alguno de ustedes sabe de plomería? Yo no, ¿por qué? La bañera de doña Norma se dañó y necesita a alguien que se la arregle Yo voy No, tú no vas a ninguna parte Juan Porque pues yo conozco mucho más del asunto Yo voy Juan, te digo que no, tú te quedas aquí Evitemos problemas, ¿quieres? Por razón se tapó esa bañera ¿A quién se le ocurre bañarse con tanta espuma? Calor Parece un sauna esto A ver Hasta cocodrilos debe ver aquí adentro ¿Esto qué es? ¿Qué es de aquí? ¿Cómo se atreve a entrar? Perdón, yo no sabía que usted estaba aquí Se quiere hacer estúpido Desarreglar la bañera, me dijeron que estaba mala Sí, pero la mía, no esta Pues Dominga me dijo que se trata del baño de doña Norma ¿No es esta? Pues sí, pero se equivocó Entonces la estúpida es ella A mí no me insulte Yo nomás vine a hacer un favor Aparte, ¿usted por qué no dijo nada cuando yo entré? Pues porque estaba dormida ¿Y usted por qué me tocó? ¿Cómo la iba a ver con esa montaña de espuma? No sé ni cómo, no se ahoga Ay, ya, deja hablar tanto y sálgase, ¿sí? Claro que me voy ¿Cree que me causa gracia verla? Yo no soy ningún degenerado, ¿me escucha? ¿Se golpeó? ¿Está bien? Y la madre por culpa de este piso que está todo boboso ¡Por la madre del barrio! ¡Ay, ya, no me mire! ¡Entonces no se salga de la bañera usted! Espere, lo ayudo, se puso de roto un hueso Ay, sí, creo que me lo rompí porque me duele mucho A ver, tranquilo Respire, respire eso Qué rico huele ¿Quiere que él lo ayude o no? Jimena es una mujer muy difícil, Oscar Pero eres linda Tanto o más que Rosario Montes, Franco Créeme que con el tiempo te vas a enamorar de ella ¿Te fijaste en sus ojos? En sus labios Y en la piel tan fresquita que tiene Ey, ¿a qué hora la detallaste más que yo? ¿Eh? ¿Eh? Hombre, cualquiera se daría cuenta ¿Qué te pasa, Franco? No digo, si le ves tantas cualidades ¿Por qué no te encargas de ella, no? Pues si se hubiera fijado en mí, no en ti Te garantizo que lo haría Sí ¿Qué le pasa? Ya ni habla con sus hermanos Ellos discuten y discuten Y usted se la pasa aquí encerrado, calladito Pensando Dios sabe qué cosas ¿Está enamorado, don Juan? Pues es posible Quizás sí Y estoy muy enamorado ¿Es bonita? Es la mujer más linda que he visto en toda mi vida ¿Le corresponde? Estoy seguro Que siente lo mismo que yo ¿Entonces se casará pronto, don Juan? Yo daría lo que fuera por hacerla a mi esposa Y mena, está llegando mucha gente Esto no parece una reunión familiar Sino toda una fiesta Estás lindísima, Sarita ¿Qué te hiciste? Me arreglé como Norma me aconsejó No me voy a quedar toda la vida vestida Como una hurraca Pues déjame decirte Que ese vestido está precioso De verdad nunca te lo había visto Lo compré hace poco Ay, tengo más Te lo advierto ¿Ah, sí? Pues me voy a empezar a morir de la envidia Ay ¿Qué pena? Estás tan nerviosa Pues tengo mis razones No creo que uno todos los días no se compromete Jimena Jimena, piensa bien lo que haces Todavía estás a tiempo de arrepentirte del compromiso con Leandro Y me lo dices ahora que están llegando los invitados Creo que ya no hay marcha atrás Voy a quedarme encerrado mientras todos se divierten Las pelotas del marrano Lo único que haría que yo me quedara en esta habitación encerrado hoy Sería una botellita de tequila y un partidito de naipes Pero como no tengo con quien beber y con quien jugar Me voy a la sala ahora mismo Yo llamo a Olegario para que te acompañe No, 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 no No me juntes con el bodio, Olegario, na Yo preferiría jugar con los obreros ¿Eso es lo que quieres? ¿Beber y jugar con los obreros? Con mucho gusto te voy a complacer Esto es lo que quiero hacer ¿Vieo? Yo pensé que ya no iban a venir. Don Martín. ¿Qué? Llegó doña Raquel y su familia. ¡Ay! ¡Se acabó el encierro, muchachos! Ahora mismo bajo a amargarle la fiesta a la vieja, Raquel. Don Martín, usted no puede hacer eso. Mejor quede ese quieto aquí jugando, ¿eh? Don Martín, no puede bajar a fastidiar a la gente, oiga. A mí nadie me da órdenes aquí. Las órdenes las lo oí yo. Ruth. Es un placer tenerte en casa. Gracias. Bienvenida. No es posible. Pero, ¿qué les pasa a ustedes? Se han quedado tiesos como si hubieran visto un fantasma. ¡Báguenme! Y tú, grandulón, ten cuidado, no me dejes caer en la escalera. ¡Ay, ay, por la pierna! Dije que se quedaron arriba, ¿qué hacen? No me voy a quedar encerrado, y muchísimo menos ahora que la vieja loca de Raquel. ¡Ese ninguno era Ruth! Está lindo esa muchacha, voy a saludarla ahora mismo. Juan, suba a mi papá a su cuarto, es una orden. No voy a subir a ninguna parte. ¿A usted qué le pasa? ¿Está sordo? ¿No me oye? ¡Súbalo al cuarto! Cuidado, pero ¿qué está haciendo? Yo quiero disfrutar de la fiesta. ¡Ay, Gabriela! No es posible, quiero ver a Ruth. No, no me... ¡Ay!